Miles de personas se convocaron en el mundo en apoyo a la resistencia palestina. Las manifestaciones se realizaron en las calles, como en el caso de Jordania, o en lugares religiosos, como esta mezquita en Serbia. Sin profundizar en las causas, consecuencias o partes involucradas, estoy aquí como mulá, musulmán y ser humano frente a la comunidad musulmana serbia para condenar los crímenes independientemente de si son causa o consecuencia. En Cisjordania, una multitudinaria protesta cerca de Ramallah terminó en enfrentamientos entre jóvenes palestinos y el ejército israelí. El humo negro copó la escena mientras vehículos fueron tumbados. Algunas movilizaciones, como en Afganistán, fueron más agresivas o con ataques a símbolos de Israel. Exigimos la victoria de nuestro pueblo en Palestina, el fin del bloqueo a Gaza y hacer llegar nuestras voces a las Naciones Unidas, ya que hay asesinatos aleatorios de nuestro pueblo en Palestina. Un curioso caso se dio en Alemania, donde la policía arrestó a un activista pro-Palestina por negar los crímenes cometidos por el grupo Hamas. El respaldo a la causa palestina continúa replicándose en diferentes latitudes. De hecho, la comunidad musulmana en Estados Unidos convocó para este viernes una movilización que se espera sea numerosa.